Llegó la campana y el fin de semana se recabe Llegó la campana y el fin de semana se recabe Llegó la campana y el fin de semana se recabe Quedó muy bien acá Llegó la campana y el fin de semana se recabe Llegó la campana y el fin de semana se recabe Llegó la campana y el fin de semana se recabe Llegó la campana y el fin de semana se recabe